¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, dale! Dale, dale. Háblale, háblale que está rompiendo. Háblale. Si quieres que pase háblale. Bueno, vamos a ver. Eso es. ¡Bien! ¡Buena! ¡Ay lástima! ¡Feliz izquierda! ¡Solo! ¡Solo! ¡Inquierda Sandro! ¡Espalda Andrés! ¡Ey! 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 ¡Anda! ¡Mati! ¡Llega! ¡Dereza! 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 ¡La otra rompe, Pepe! ¡Qué buena mano! ¡La otra! ¡Cerrado! 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 ¡Ven, manón! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ven! 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 ¡Ven, espalda! ¡Ajá! ¡Nunso! ¡Ven, nueve! ¡Ven, nueve! ¡Ven! Dale, ya estoy rodando. Dale, dale, no pares. Cuando sirvo, corro rápido, que no es ti, pero carrera rápida a los conos azules. Venga, va, los cambios rápidos, ya está. Venga, dale, dale. Venga, dale, dale. Rápido. ¿Cuántos soques? Sí, sí, bien. Venga, tenedlo que quieras. Venga, vamos más fuerte ahí. Dejad de meter balonesa ahí. Vamos. Solo. Cuidado, vamos más fuerte ahí, tío. Venga. Espalda, adelante, yo. Jorge. Eh. Con la derecha. Vale, vale, Pepe, vale. Solo, ven, solo, ven. Bien, bien. ¡Sandro, derecha! ¡Sandro, derecha! S izquierda, Pepe. ¡Go, go, go! ¡Buenísima! ¡Otra si no! No, no, Lincoln, Marcos, no. Como un acto. ¡Esta pareja maestra de Ale, vale! ¡Aley, aley! ¡Ay, ay, ay! ¡Eyye, aley! ¡Ey, ya! ¡Uy, ya! No, uno, cinco. Así no, refirió. Adoce. Abogado de Stankovic. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, viernes, no! ¡Bien, viernes! ¡Bien, viernes, vien! ¡Bien, vien, viernes! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡ 다른, 다른! ¡Venga, ya estoy! Vetele balón, vetele balón Buena 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 Buena